Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a esta mañana que vengo a saludarte. Y venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del lotismo, cantaron los lunes señores El día viene amaneciendo, y a la luz del día nació Levantate de mañana, mira aquella amaneción El día viene amaneciendo, y a la luz del día nació El día viene amaneciendo, y a la luz del día nació Lloraron cuatro palomas, hoy no de estas ciudades Hoy por ser su cumpleaños, les damos felicidades Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar El día viene amaneciendo, y a la luz del día nació El día viene amaneciendo, y a la luz del día nació Su cumpleaños, su retreat, erg關escla gangngua el corazón Su desvácil, transitioning aquí en la vida El día viene amaneciendo, y a la luz del día nació Se nudo nadar de perdón de poder Yo te busco la A la STE ORA DE A LA BIASPERTAS DE LAviembre ¡Vamos! Está siendo frío, es que me hice el pelo y me quedaron que acoto. Solamente yo te puedo dejar, y la tierra de mi amor, me creo que te ha salido, tus envíos a este sitio. ¡Gracias! Bienvenidos, bienvenidos, jóvenes, felicidades joven. ¡Gracias! 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 Tenemos como marco en la iglesia la fiesta de la máscara, la fiesta de la resurrección de Cristo, que va a estar bien pues en este día la fiesta de nuestro giro de Quilines. Y como quito pues iniciar el día del giro dándole gracias a Dios. Es una actitud del creyente reconocer que lo que somos y tenemos es bendición de Dios, que ante el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesús desde los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Buenos días. Pues hoy el 5 de mayo coincidió el domingo. Cada domingo es fiesta en la iglesia porque celebramos a Cristo resucitado. Y teniendo como marco la alivía de la paz, la alivía de la resurrección de Cristo, también nuestro giro de Quilines está en fiesta. Por eso iniciamos este día dándole gracias a Dios y encomendarnos a Él. Le damos bendiciones para todos los giranales. Le damos bendiciones también para las autoridades de giranales. Vamos pues a disponernos a celebrar juntos nuestro Eucaristía. Cuidamos y perdona a Dios por nuestras manos. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Ofrecemos toda esta misa con todos los dictatarios, vivos y diputados. También está nuestra intención, por este descanso, el Señor Alfredo Octavio. Oremos. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. 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 concepción de allá, acompañando el caminar de este giro. Y dame que nos siga alcanzando muchas bendiciones de su Hijo Jesús. Dios te salve María, que María te gracias que el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor a nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y a mí y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Dios, y amada de Dios, y amada de Dios. Sacrado corazón de Dios. Muy bien, pues, a Dios lo alabamos con el canto, con la alabanza, la pensión, pero también lo alabamos y lo glorificamos cuando convivimos fraternalmente, cuando estamos en paz unos con otros. Hoy es una fiesta que nos sirve de quimiches. Felicidades a los equidatarios, a los equidatarios, y que sea un día bonito para todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus amigas y permanezca paz siempre. Hermanos y hermanos, al glorificar Dios con nuestra vida, podemos ir en paz. Tenemos gracias. El Evangelita está la mañana en que vengo para saludarte En el Hijo y Espíritu Santo, tu gusto y placer me iluminado Y te recomiendo todas las flores y en la águila del bautismo cantaron los mis señores y a nadie le amaneciendo y a la luz del piano o Dios levantate de mañana mira que ya apareció quisiera ser solecito para entrar por tu ventana hoy salgarás y darte los buenos días a cruzar y tu en tu cama quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro y venir a saludar con la música del cielo con jaspines y flores este día voy a adornar voy por ser el día de los equidatarios si señor que te dimos a cantar viva los equidatarios de Kimichis Dios los bendiga a todos gracias por tomar este cuadrito buenos días buenos días bienvenido gracias bienvenido y gracias por venir a participar conmigo conmigo